Todos nos apelan producciones presenta Chupándose la historia Una producción del buey que trajo los mitos Con la colaboración de Quipón en la Chena Dirección, el que puso la casa Transmitiendo desde el sueño marchito de escapar del mundo godín ¡Pinche Diego, cabrón! ¿Ya está grabando? Ya me ha espantado la flaca con... Oye, como que siempre traigo un niño ahí, va La vasectomía es gratis Es gratis y es de ambulatoria Era la mía ¿No están robando? ¿No? Va, aún ¡Me su puta madre! Bueno ¡Bienvenidos, público inteligente y conocedor Al episodio número dos de Polinesios De Chupándose la historia El único podcast de Habla Mexicana En el cual servidores les contaremos Hechos históricos reales que por huevo de desconocimientos Jamás se interesaron o se interesarán en investigar Como cada semana de mi lado derecho nos acompaña el caballero Moncho Barbosa ¡Claro que sí! De mi lado izquierdo nos dan compañía Diego Dorado Y la voz Que les va a estar narrando todo esto, bebés Soy yo Cochis Guerrero En los controles tenemos al señor Roberto Paredes Y de invitada continúa con nosotros la friolenta No se ha ido Venecia Mena Venecia, gracias por las chelas Gracias por las chelas, Vene Muchas gracias Después de nuestro regreso en este dos mil veintidós Les traemos el día de hoy Las cosas que más les gustan Lo que más les divierte Lo que más nos claman Las queditas ¿No eran los flashes? Perdón, los flashes Queditas hace como año y medio que no hacemos Los flashes históricos Para que tú te pongas enlaces el cuello acá en tus pedas Y puedas conquistar a tu mujer, a tu hombre deseado O sea, a su hombre o mujer Nos da igual cuál sea tu preferencia anal Esto es un llamado a... Puta, se me olvidó el nombre, güey En este momento cuando lo iba a decir Lucho Lucho Lucho, no mames Lucho, a ver cuándo te dignas a venir con nosotros Esas mamadas de no porque tengo que trabajar, ¿qué, güey? Ya estamos cambiando el horario solamente por ti Lucho Romero ya... Ay, me dejé de oír ¿Por qué me muteas? No, yo también de repente no me escuché No me censures Crunch, crunch ¿Por qué? ¡Nos vamos! ¿Cuáles son las que estamos comiendo cacahuates? Disculpenos Recordamos cuáles son nuestras reglas En el podcast cada vez que me equivoca leyendo Oye, ¿tú quién eres? Ya le dije, Gochis Guerrero Igual que yo ¿Y dónde estoy? Oye, ponle play Cada vez que me equivoca leyendo Vamos a beber lo que sea que estamos bebiendo En este... Ay, güey, ya me dejaron hacer una chela Tenemos cerveza y vino tinto Ustedes nos pueden acompañar Y también no somos un podcast políticamente correcto Así que cada vez que... Digo, ustedes son fácilmente ofendibles El señor Roberto Paredes Les va a recordar que es lo que pueden hacer Chinguena su bebé Ay, qué voz tan sensual Acomódame los cables Ay, Roberto, esa barba con canas que tienes esa voz Apachurrame el stop Endereza mi micrófono, pelo Háblame, háblame al micrófono, pelo Pero del lado chido No lo quieres tan fuerte porque lo lastimas Los flashes históricos históricamente en el programa son de temas variados Sin embargo, el día de hoy les traigo una sorpresa Son exacta y exclusivamente flashes históricos De el Führer Hitler No mames Solamente de Hitler Así que comience la clase de hoy Salud Ese me recordó a tu hermano ¿Por qué? ¿Sabías que era hipocombriaco? ¿No te acuerdas? No, a mí no te acuerdas Estabas muy pedo Puede ser La vez que Lupita repitió un punto como tres veces Ah, sí es cierto Pero Lupita, gracias por Oye, saludos a Lupita que no pudo No quiso venir Aplicándole la clásica a Diego de Este ¿Pero no te enojas? Consejo para la humanidad Si tienes que preguntar pero no te enojas Sabes que está enojado Sabes que estás haciendo mal No preguntes Así de todo, mi amor Te sigo mandando como el primer día Pero enojadamente Te ama porque tiene una dependencia increíble hacia ti Deja de aprovecharte de mi Dieguito Tengo Pocos huevos Ay, no es cierto De hecho en la parte de atrás la acabamos de contratar unas Putas, Harry Putas, putas El bananero Un saludo, mi hermano En fin Número uno Esto les va a explicar muchas cosas Educándose Nos va a explicar a todos muchas cosas En su juventud Hitler Estuvo enamorado de una niña judía De nombre Stephanie Isaac Tanto le mamaba a la FURA Digo, al FURA Que el biógrafo August Dijo que Hitler Estaba obsesionado con la chica Al grado de acosarla No mames Bueno, pero es que hay diferentes grados de acoso ¿No? Está el de Te enseño mi verga Aunque no quieras que la veas Así es Me la jalo en la calle Mientras te va a pasar Sí, el de Ándale, hacétame una salida Por favor Ándale Si no me suiciden Y después de la salida No cogen Y dicen ¿Pero por qué no cogimos? ¿Crees que el helado se va a pagar solo? Depósitame esos 20 pesos Oye, como una Como una Este Un chavo que quería con Con Caro Y que Tantas veces lo rechazó Caro Que Que de repente Chau le dice Pero es que sí soy bueno Consejo dos para la humanidad Si tienes que decir que eres bueno a alguien No eres bueno Ok No mames Sería bueno que te analices Sí, es como Como el dicho que decían Si tienes que decir que eres rey para algo Entonces no eres rey Número dos Hitler Padecía de pedos crónicos toda su vida Literal Flatulencias Pedos crónicos toda su vida Era un pedo hablar con él Y llegó a tomar 28 medicinas al día Para que literal le bajara su pedo Güey Güey, tan fácil que era nada más Tomar pasillas para que le eran rico Para que le eran rico Todavía chichingaba su plato de frijoles Y no sé por qué soy tan pedo Rodríguez Güey, imagínate Qué tan difícil Ha sido como general Del Tercer Reich Güey Estar en una reunión con Hitler Y el Hitler así diciendo ¡Vamos a atacar Polonia! Y de repente Güey, ese eres gru Güey, abrón Es cierto Vamos a llegar a la luna Pero güey Hablando de fondos No tenemos fondos No mames, güey Güey, ha de haber sido súper difícil No cagarte de risa Como general Todos regañados, güey Silencio total No, güey No, güey Lo peligroso de reírte de eso, ¿no, güey? No, obviamente te mataban, güey Ojalá te echabas uno tú también, ¿no? A ver, ese me saluda Porque me conoce No lo cale Así me lo llevo Número tres Hitler Dirigió la primer campaña Anticigarros De la historia moderna Regalaba relojes Bien perrones A sus conocidos A cambio de que dejaran de fumar Ah, verga Verga No le gustaba No le gustaba que fumaran ¿Vale? Ese me gustó Sí, está chingón O sea, es dato curioso Chido del Hitler El Hitler fue el que dijo A ver, fumar está culero Y no fumen, culo No fumen Güey, pues si Si protegía a los perritos Que no le molestara que fumaras Es un muy mal hábito Un muy mal hábito Y muy caro Ya Vale setenta barras Una cajetilla De Qué pendejo De setenta barras Una cajetilla de cigarros Lo dice porque ya dejó de fumar, güey Sí, pero siempre ven Siempre están los pinches precios gigantes En el Oxxo ahí, güey Número cuatro En la Primer Guerra Mundial En tantas batallas libradas Hubo un momento En que un soldado inglés Pudo acribillar a un soldado alemán Que yacía indefenso Pero este soldado inglés De nombre Henry Tandy Decidió abogar por su humanidad Y dejar ir Ileso Al alemán Al alemán de nombre Adolf Hitler ¿Qué? Good fucking joke El gen rico De tu puta verga, güey Gracias, Tandy Te aseguro que Dos millones de judíos Te agradecen tu nobleza Qué imbécil, güey No, pues ahí también Pues güey Él no sabía Qué pedo No sabía que se iba a transformar En un monstruo Ah No No Qué pinche idioma Abuela Mi cacahuacito Espera Número cinco Ya está, no se la sabían Hitler tenía un testículo Nada más Tenía un huevo Educandos Y por eso Le inyectaban extracto De glándulas prostáticas O sea, semecos No mames Y testículos de toros jóvenes Verga Qué bueno que no nací en ese tiempo A mí toda la vida Bueno, toda la vida Toda mi infancia Como desde los seis Hasta como a los Me inyectaban seven Pero en la boca Dice Diego Lo tomaba del envase Es más, me apuraba a chuparla Porque me dolía La mandíbula Y si no se enfriaba Y ya no me gustaba frío No, güey Pero es que cada año Para que entres a la escuela Te mandan a hacer Tu finche examen médico, güey Neta, güey Como desde los seis Hasta los doce No me encontraban un huevo, güey No mames Y no me lo encontraban Y era bien culero Porque pues estaban Haciendo ahí el taxi Y todo Y yo, pues no está Que le buscan A ver, soprale A ver, métale Por el otro lado Hasta que de repente Bajó solito mi huevo Dijo Ah, que estaba aquí Y entonces Desde entonces, güey Tengo la mañana De repente Así Ah, siguen los dos, güey Sin tocarlos, güey No sé Ya tengo la misma panía Y nunca me faltó uno, güey Pero no sientes la sensación De que no iba a estar, ¿no? O sea, no los tocas con miedo Ah, ok, ok, ok A ver si ya se tuvieron Con ese sentido De De pérdida Es como cuando te buscas el celular Y no lo sientes Pero lo traes en la otra bolsa Mi huevo, mi huevo Espérate, espérate Ah, aquí sigue Que se te sale el alba Peor cuando lo buscas Estás como un pendejo Lo traes en la mano, güey Güey, se te sale el alba Un poquito Pero en vez de mi celular Es mi huevo Ah, ahí está Ya Ya lo sentí Número Seis Hitler era abiertamente vegano Vegetariano No, era vegano Bueno, vegetariano No comía nada que tuviera rostro Así es Ni consumía nada Derivado de cualquier cosa Que tenga Rostro Güey, te has puesto a pensar Que a lo mejor por eso Tenía poderes de vegetarianos Como en Scott Pilgrim, güey Es de las mejores películas De las películas favoritas, güey La chela, güey Vete a la huevo No, mames Entonces, vegetarialízalo No Bueno, pero Se supone que debería de ser Menos de agresivo, ¿no? No, mames El pinche todo Era bien agresivo, güey Le pegó A A este A la chinita Y le quitó Las luces de su cabello No, no, no Me refiero en general O sea, se supone que La gente piensa que la gente Ah, para que vean La gente No, no de De la película O sea, en la sociedad Se supone que el carnívoro Es agresivo Sí, sí Pues ahora ya vieron No cuadra No macha Ya vieron que Upsi Número siete Existió un doctor judío Austriaco Que no le cobraba A la familia de Hitler Porque estaban bien Pinches jodidos Por lo cual Cuando la momia Se pudrió bien culero En la segunda guerra mundial Hitler Lo llamó El judío noble Y lo protegió De la gesta Andrés Manuel No le des tú O sea, sí Ese sí es judío Pero es un judío noble No huele tan culero No huele tan culero El más Si lo quemas No va a ser buen jabón No me lo quemes Ni buenas lámparas Número ocho Previo a la segunda guerra mundial Hitler Fue nominado al premio Nobel de la paz De la paz Nos asmamos Sí, señores Por todo lo que hizo En Alemania Fue nominado al premio Nobel Previo a la segunda Previo El premio noble ¿Qué dijeron? ¿El noble? Fue el noble No, sí Fue el premio noble ¿Viene ahí su hizo ser? Al año siguiente Porque fue el año siguiente Que declaró la guerra Y fue así Los de Suiza Híjole Ya la chingada Y era mi gallo Yo siempre te apoyé Hitler Adolf No, no, no El médico de Hitler Le daba al Führer Lo que quería Esto incluía Cocaína y cristal Dos veces al día Muy sano Hay que tomar su tiempo Entre cada uno Vamos Vamos a invadir Polonia Puto raro ¡Búnelo! ¿Qué dijo el Führer? Que quiere una malteada De fe No mames Número 10 Para manejar esos niveles De estrés Yo creo que sí Necesitas un toque De menos Esos niveles de estrés Y ya también Al final De histeria La paranoia Paranoia totalmente Tiene que vivir en un búnker Porque No sabes quién Te va a traicionar Debes de tener Un probador de comida De menos Judas Se supone que Jesús sí se puso De acuerdo con Judas Sí, de hecho Dicen que Judas Fue su apóstol más Fiel Que decía Tú me vas a traicionar Pero que no Que así yo dije Ya escribí la película Pendejoles Y entonces Llega Terminator Y mata a Judas ¿Dónde está Sara? ¿Por qué lo mataste? Guay Ese sketch es una mamada Que se la pasa reviviendo En el Jesús Se vuelve a parar Judas Lo vuelve a matar En el Terminator Y al pinche Jesús Así No entiendes, ¿verdad? No entiendes No lo he visto, güey No Es viejísimo, güey Está genial Igualísimo, güey ¿De quién es? Lo hicieron así De backdoor, ¿no? Terminator Terminator que va a proteger A Jesús, güey No mames Ustedes llegan así romanos Y los escopetea, güey Le baja su ropa Con túnica y sus lentes, güey Le baja su ropa A uno de los reyes magos, güey No mames Lo tengo que buscar, güey Esa es la puta joya, güey Mata Mata A Judas tres veces, güey Y Jesús lo revive Es una mamada Búsquenlo Está muy bueno Número diez En 1938 Hitler Apareció en la portada De la revista Times Como hombre del año Verga, güey Sí, güey Para que se den cuenta Cómo los medios Manipulan en cierta forma Quién es el famoso Y de repente resulta Que el famoso Es un hijo de perra, ¿no? Lo más que hagas es que Times sigue siendo FG, güey O sea, nadie Peña En lugar de decir Ah, no, sí, pero Hitler O sea, qué pedo Con Times Sigue estando ahí Ah, sí Times sigue ahí Número once Hitler sufría de Ailurofobia O miedo a los gatos Eso voy a decir Fobia que curiosamente Compartió con figuras Como Alejandro Magno Napoleón y Mussolini Y Jones Y Jones El Papa Jones De Papa Jones Qué rico está el pinche Deep de ajo Güey, verga Ay, los chilitos Que te mandan Los chilos güeros De agua No mames Así es Si quieren saber La historia de Jones Si quieren saber Del deep Muy cool De arsénico Así El deep de arsénico Que hacía Jones Vean nuestro episodio anterior Número doce Hitler propuso Recolectar Todos los artefactos Y obras de arte judías Durante la guerra Para después exponerlos En un museo Que él denominaría El museo De la raza extinta El museo Qué vergüenza Spoiler Cuando estaba Con sus generales Mira, quiero que empieces A hacer un museo Que se llama El de la raza extinta Y el general decía Ah, es un spoiler Si lo vas a matar O no El iu Qué penita Museo Güey El museo de la raza extinta Está muy pasado de verga El de me daban asco Pero qué buen arte Literal Número trece Hitler jamás Aprendió a manejar Pues puro chofer Güey Es como los morritos De Y mira que le gustaban Mucho los carros De las lomas Güey Le tenía Una devoción A Henry Ford Como no tienes una idea De hecho dicen que tenía Esta es gratis Ahí se las dejo Tenía un cuadro De Henry Ford En su oficina Por eso también desarrollaron Uno de los mejores carros De la historia Que es El Volkswagen Volkswagen El El Tú tienes uno de Henry Pero Kabil ¿No? Ay De hecho De hecho empieza Y la cintura para abajo Es lo que debe decir Así de De medio metro Del suelo para arriba Es Henry Y de para abajo Es pura pinche Palangana Sí güey Siempre Siempre que veo su cara Digo Ese güey se robó un bolillo El Gochis Ve a sus gatos Tallándose en la pared Y dice Voy Voy Pero en Henry Ay Henry Kabil Qué delicia Está bien papachotes Hijo de su puta Está bien delicioso Güey La neta Güey Neta Sí me hizo Así de Ay ¿Por qué se la quiere chupar güey? O sea Qué pedo Ni conozco su pita ¿Por qué se lo quiere chupar güey? Las opiniones De Gochis Guerrero Y Diego Dorado Son únicamente de ellos No representan Estás hablando de homofobia ¿Eres homofóbico acaso? Pues chúpamela Ah Si no han visto la serie De The Witcher Es buena serie No mames Véanla Yo Siempre me voy con recomendaciones De aquí Siempre voy diciendo Pinche Gochis Ese es un pendejo Y ya cuando veo Las cosas que ve Digo Pues es un pendejo Con buenos gustos Vale la pena Véanla Número catorce El servicio secreto estadounidense Intentó inyectar estrógenos En la comida de Hitler Para feminizarlo Y así Bajarle un poquito Su intensidad Esos güeyes ¿No vieron la película De golpe vago güey? Sí güey Literal Como con los guardias ¿No güey? Porque de repente El Hitler así de Ay es que no sé A quién va a decir Polonia suena bonita Ay me arden los besos Y así de Ay espérenme ¿Qué invadimos? ¿Holanda o Polonia? Dime tú ¿Qué ves? Ay Pregúntale a Rommel Ándale Está bien guapo Rommel Hoy huele muy bien Pregúntale a Rommel Pero No me tragas a Himmler Que está bien feo Está horrible ¿Qué le dices güey? ¿Qué lección te pusiste? ¿Cuántos judíos es? En lugar de siete machos Siete judíos Güey No lo dudo Lo de los estrógenos Número quince Durante su mandato El libro de Hitler Mannkamp Que es mi lucha Era regalado A todas las parejas jóvenes Que se casaban En Alemania Para que Vieran cuál iba a ser Su lucha Venga su madre Venga Yo creo que se lo regalaban Así para que vea Vea cómo puede ser Peor tu vida muchacho Pónmela como judío En fosa común Ay Dios mío Número dieciséis De mil novecientos ocho A mil novecientos doce Hitler Vivió en las calles Vendiendo obras de arte Que él mismo pintaba Para poder sobrevivir Eh eh Quieran a sus hijos Hijos de su puta verga Güey Vea Luego se vuelven locos Y pintaba bien eh Güey Entre sus papás Y el pinche soldado Que lo perdonó güey Ya sé No hacen uno Pero bueno En su defensa Su mamá murió Cuando tenía el diecinueve años ¿Para qué se muere Hija de su puta madre güey Que tenía cosas que Tenía que corregir Un cabrón No la No la excuses Jorge Se murió de cáncer De mamá güey No mamá Qué mamada Sí sí Número dieciocho En el fabuloso día De la invasión De Normandía Hitler Estaba dormido Y ninguno de sus generales Se atrevía a despertarlo Para ver si enviaban O no repuestos No mames Güey es como cuando No quieres No pues imagínate Qué puto miedo cabrón A tu papá alcohólico Si le hablo me va a madrear Pero si no le hablo También ¿Qué hago? Le tocaron así Señor Fiora Está dormido Ronca por el culito El culito para arriba Truena bien cabrón Está bien dormido Güey imagínate lo que pudieron Haber llegado a A evitar Es que me estoy acomodando Esta madre Lo que pudieron haber llegado A evitar Si hubieran Mandado repuestos A Normandía Que bueno Hay muchos factores O sea que bueno también ¿No? ¿Quieren ver una de las mejores historias que tenemos? De Garbo Garbo Ahí se las dejamos Está en nuestra lista de reproducción Yo creo que la mejor promoción Que le puedes hacer a eso es Tanques de guerra inflables Verga Verga con eso Y alemanes bien pendejos Número 20 Hitler Era un gran evasor de impuestos E incluso llegó a ser multado por el gobierno que él mismo dirigía Qué miedo ser el auditor A la verga Yo te voy haciendo borrones en los libros de cuentas No, no, no Es que no, este no puede ser Tiene toda la razón Le tocaban igual Tiene junta con el auditor de Hacienda, señor Hitler Ya voy Que pase No hay el auditor Que le manda Que le manda estos cien mil dólares Para que los deposite al SAT No se meta en pedos Y después de eso El de Hacienda fue catalogado como un judío Número 21 Hitler sufría de Parkinson Deja escuchar esa chulada Escuchen Una de las canciones Más Arraigadas que tenemos En nuestra historia Ah, se nos fue Se nos fue En fin No me lo Hitler tenía Parkinson Si a mí me lo preguntan Eso pudo haber llegado a ser un pedo Al momento de que quería apuntar en un mapa para invadir Se pudo haber equivocado Antes no cayó hasta México Todos los generales sí Esa es la razón por qué cayó Invade a qué Es la razón por qué cayó el faja de oro La participación del escuadrón de águilas aztecas Que también tenemos ese episodio Por si quieren ver Ahí es Berlín Aquí Sea huevo Voy a invadir Quiere que invadamos Berlín No, pandejo, no estás viendo Está apuntando Berlín No, está apuntando Polonia No sé si es Italia Vamos invadir todo Chingue su madre Toda Europa, güey A la verdad Acusándolo de megalomaníaco, güey Y ese güey solo tenía Parkinson Ándale, güey Solamente quería que fueran a su granja Solo quería exponer bien su powerpoint, güey No más ¿Cómo? Micrófono No, pero Repetirlo, vete a la verga, güey El dentista de Hitler Johannes Blotch Informó Que el Führer tenía un aliento de la chingada Con enfermedad en las encías Pero el Führer tenía pavor de ir al dentista O sea, pedorro Gediendo Gediendo de los hijos, además Imagínate Con Parkinson Con Parkinson Y en un bunker, güey En una oficinita chiquita Tirándose pedos Tenía todas las razones del mundo Por estar imputado con la vida Se muere su jefa No puede seguir haciendo su arte Lo perdona un inglés Lo rechaza una judía Le apesta a los hijos Le apesta a los hijos Al sí le preguntaban Oiga, trae puente Tenía un huevo Trae puente Va a terminar traumado Como el pinche bisco de matando cabos, güey Sí, ¿no? Revícese porque ya se cagaron abajo de él Va a terminar todo traumado Como el bisco de matando cabos, güey Todo rechazado Estás bien pinche bisco ¿Qué me ves pinche bisco? Número 23 No va a venir No mames, ya salió una dos Hay una dos Matando cabos dos Es de puro mascarita Y el... Tony el caníbal Tony el caníbal Tony el caníbal Güey, mascarita rifadísima En ese tiempo yo escuchaba mucho sonido En esa Tony el caníbal Tiene una hija Con la mamá de la... ¿Ah, sí? Con la abuela Y la hija también está bien loquita, güey Con los dientitos, güey Joder Matando cabos uno fue una joya Así, mesurable Está cabrón, güey Yo, la neta ¿No has visto Matando cabos paredes? Vete a la verga, Beto Es la mejor película mexicana en la vida, güey No, no la he visto No mames, ¿no has visto? ¿No has escuchado La reina de Polanco? ¿Cuándo me vas a querer? No, no la he visto Güey, es una joya vela Güey, yo solo después de esa pondría... Este... Nacho Libre, güey Yo he visto como... Como todo el poder Que creo que las... Como que... Las uno a las dos Como de la misma época Del mismo tema Ajá, es... Chichi Pero prefiero... Pero prefiero todo el poder No, no puedes decir que prefieres eso Si no la has visto Es una puta joya, güey Desde el inicio hasta el fin, güey Es una genialidad, güey Tony Dalton Un saludo por eso estás en Hollywood Güey, es... Sí, güey Es que... Eso ya salió en Dark Devil Ahorita ya está en el universo Marvel El Tony Dalton Güey Que Dark Devil salió en... Era la versión barata de Jackass De Johnny Knoxville Quería ser Johnny Knoxville, güey Neta, güey Hacían uno que se llamaba No te equivoques No te equivoques, sí, güey Donde mataron a un güey Tomando tequila, güey Pero tampoco estaba malo, güey O sea, estaba bien verga, güey No mames que lo mataron mucho Si eso hubiera salido en MTV, güey Hicieron un reto de tequila A ver cuántos caballitos se podían chingar Y un güey llegó a 30, güey Le dio una confesión alcohólica Y se murió en el año, güey Sí, obviamente O sea, no tenían la misma calidad Obviamente firmó su... Ah, sí, ah, sí Sí No, pues es... Su responsiva Y esa película de Matando Cabos La hizo con otro miembro de No te equivoques Que era Christoph Christoph Que no sale a cuadro, pero... Que sigue siendo un crítico de cine No, sí, sí sale Sí sale a cuadro... Que sigue siendo un crítico de cine Bastante rudo, Christoph Creo que sí ¿Es el mismo? Supongo que sí A ver, gente que nos diga Pero, güey ¿Christoph y sale en Matando Cabos? Ah, bueno Pero no... No protagónicamente Ah, bueno Es el secundario Sí Güey, vela Te vas a cagar de risa Tiene una muy buena historia Y una muy buena producción Güey, es muy buena, güey ¿Cómo juntan las historias? No vas a ver En ningún película ¿Ningún película de México? Se fue a los Oscars Este güey, cabrón ¿Ningún película de México? Pasa a ver Un Audi saliendo Así destruyendo Por las gradas de Estadio Azteca Estadio Azteca Ningún... Ningún película de México Güey, es verguísima Es una obra de arte, güey Neta, a mí Así yo, mis tres... Nadie me preguntó Pero se los voy a decir Mis tres películas mexicanas favoritas Es así en ese orden Matando Cabos Nacho Libre Y Amores Perros, güey Que mira, Nacho Libre No es mexicana Nacho Libre no es mexicana Bueno, pero... Yo... Películas mexicanas Pero está ambientada en México Matando Cabos El Infierno Y probablemente Amarte Duele Es que Amarte Duele Nada más me gustaba Por las chichis de Amarte Gareda Güey, fue nuestro crush de todos, güey Y ya creces y dices Ni están tan chidas sus chichis No, porque ya las he visto 12 millones de veces, güey No, pero ya he visto mejores, ¿no? Ah, yo pensé que 12 millones de chichis También, güey Pero en ese momento Aparte era identificarte, ¿no? O sea, Amarte Gareda es Sale en una película Salen sus chichis O sea, no hay dos, güey Pero en ese tiempo era como Si soy pobre Igual como la cara ¿Puedo obligar una? ¿Sabes cuál es muy buena? Arráncame la vida Películón, güey Pensé que hablabas De un libro de la vida Ana Claudia Tarragón Cásate conmigo Y caro Aunque tenga... No me dejes, por favor Aunque tenga boquita De balconcito Ah, sí Tiene de cachamocos Pero... De mingitorio De mingitorio, güey Ah, güey Pero... Muy buena película ¿Nunca has visto Pinche duelo de comediantes Donde el pinche Capi Pérez Les dice a Fran Eviano Pareces un mingitorio Con barba, güey Con su puta madre, güey Ese güey es un puto genio, güey Al chile, güey Saludos a todos los pendejos Este, bueno Pero ve matando cabos pelos Ve matando cabos pelos Eso que sea tu tarea, güey Así que... Nada más ahorita La vamos a poner Ven a ti Tú sí la viste ¿A ti te gustó? Y la película Vas a amanecer Con más pelos en la cara Doblemente el pelo Vamos a decir Como pelos al cuadrado Veintitrés En un ataque de gas Bostaza en la primera guerra mundial A Hitler Se le dificultó Un vergo respirar Con la máscara Por su enorme bigote Es ahí Que decidió cortarlo En el estilo Que todos Lo identificamos No mames Fue una experiencia Cercana a la muerte Verga Porque él antes Tenía un bigote Grande, güey Así Así a lo Dalí Ajá, lo Dalí Pero más este Pero chingón Ajá, güey Así Pero europeo Ajá, verguero Así como Ah, bueno, espérate Dalí también era español, ¿no? Sí También es europeo Pero más como austriaco Como prusiano, güey Más como varonil, ¿no? Ajá, más como Maximiliano de Habsburgo Que también tenemos ese Oye, qué bonito Qué bonito tenía Sus bigotes Maximiliano Su hermano también Güey Le voy a hacer una recomendación Que tampoco nadie pidió, güey Pero tópense en TikTok A un güey Que se llama Kardec, güey Que cuenta historias, güey Hablando súper ñero, güey Que así Bien, bien barrio, güey Está cagadísimo, güey Está cagadísimo Kardec Sí, güey Está hablando de Pancho Villa Y alguien que está contra Pancho Villa Y le dice ¿Tú y cuántos pinches papilomas Más pinche Panocho Villa? Güey, me cagué de la risa todo el día Ni acabé de ver el video, güey O sea, junta, güey Así la ñerada, güey Pero es un güey muy estudiado De hecho, da clases de... De matemáticas, güey Eso es lo que necesitamos Neta, güey Da clases para preparar a los morros Para sus exámenes, güey De ingreso a media superior y superior, güey Y ves las clases El güey clava las clases, güey Y les dice a las... De hecho, graba una clase en una morra Y le dice No, mija, estás bien pendeja A ver No, no Pero así, güey, la trata Y la morra no se saca de onda, güey Sino que pues entra en el juego, güey Sabe que es cotorreo Está chido Y aprende un chingo Porque así aprendes Sí, güey Así aprendes Neta, véalo, güey Llama el tío Kardec, güey De hecho Al chile, chingo a mi madre Si no lo traigo un día, güey Sí lo contacto en el DF, güey Y me lo traigo para acá Ese güey es la mamadísima Señor Kardec, está más que... Es la mamadísima, güey Pueden ver aquí abajo Las redes sociales del señor El señor Kardec Van a aparecer aquí abajo Si a Diego le importa un culo Sí, güey Y es que ya no edito todo el video Ya le vale, verga Diego Así literal nada más Abre el pinche video En el programa que lo utiliza Le pone renderizar MP4 Y a la verga Nada más que maché el audio Ya, güey Número 24 Es cierto, pendejo Sí le hago muchas cosas al audio Porque tú te volteas un chingo Uy, que la verga Número 24 Hitler jamás visitó Ningún campo de concentración O sea, no quisiste ir a tus pinches Es que no se quería concentrar Señor Carlos de Liz Me voy a pasar el número De seguro social de este pendejo Déjalo morir, por favor Es que era disperso Como algún miembro de ustedes tres Sí, puede ser ¿Quién será? ¿Alguien ha comprado una camioneta últimamente? Número 25 Hitler tuvo un sobrino de nombre William Patrick Hitler Que peleó contra la Alemania nazi En la Marina de Gringolandia No mames Hitler retorciéndose en su tuba De Gringolandia Verga ¿Cómo no me mató ese puto inglés? Oye, güey Imagínate si te tocan así Señor Hitler lo viene a visitar a su sobrino Que pase Que pase Güey Yo ya no voy a poder volver a ver a Hitler Igual, güey Sé que así donde esté con todas sus caras así estiradas Que tienen los carros y todo el pedo Se estaba pedorreando, güey Listo, güey Y todos los que están al lado así Ay, mi fiebre Número 26 A Hitler lo intentaron asesinar 42 veces Varias de esas por parte de sus propios soldados Es lo que decía Moncho O sea ¿Cómo puedes no dormir con un ojo abierto, cabrón? No, y además Oye, cuando lo intentaron matar ¿Le sacaron un pedo? Yo creo que varios, güey Tal vez por eso Tal vez se murió pedorro, ¿no? Tal vez por eso salvó varias veces la vida Güey, es que tenía mucha suerte Sí, güey El asesino atrás de él vomitando Había evolucionado a tal nivel sus pedos Que era como inhalarse a Nuro, güey Güey, es que ustedes pueden ver La película de la Operación Valkyria Muy recomendada Con Tom Cruise Chútensela Pero la Explican muy bien cuál fue Uno de los atentados que le hicieron Que fue la Operación Valkyria Bueno, no fue uno Fueron dos Que cuando le pusieron botellas de champaña Para que explotaran en su avión Y que de repente sube Se va el avión Y en el otro lado donde va a bajar Baja el avión Y todo así de Ah, cabrón ¿Qué pasó? Y los que eran parte de la Este Del complot Fue así de Ve a ver las botellas No, ve tú No, ve tú No, ve tú Y total Agarraron las botellas Y se habían congelado, güey Por eso no explotó, güey No, mames O sea, aparte De pedorro Cagón Era muy cagón, güey Y al final de la Operación Valkyria Que ya fue Donde sí querían dar un golpe de estado Prácticamente Los mismos nazis Fue que Este Fran Baumstaufenbark Que fue el que llevó todo ese pedo Llevó una bomba en un maletín Entró a la guardia del lobo Le dejó el pinche maletín Al lado Así Te lo dejaban aquí al ladito, güey El maletín del Führer, güey Y cuando estaban en la pinche reunión Entró un mozo Que de los que servía vino Y bebidas Todo ese pedo Vio el maletín ahí Se le hizo raro Y lo quitó de ahí Y lo puso Al frente de la habitación, güey Y ya no se lo cargó Explotó Pero explotó Y hizo que la mesa que tenía Enfrente de Hitler Se levantara y lo cubriera De la explosión Cagóncísimo, güey Era un cagón O sea, se tuvo que matar el puto Y eso Yo digo que se escapó Ese sí era un buen mozo, ¿no? Para Hitler A partir de ahí Fue leer Mozo Le decían el Oribe Peralta Era muy cagón En fin No mames Qué pinche suerte, güey Número veintisiete Al llegar al poder En el treinta y tres Los nazis aprobaron Un chingo de leyes Que protegían a los animales Y sus derechos El Führer diría entonces En el nuevo Reich No se permitirán Crueldad A los alemanes A los animales Y también a los alemanes Y también a los alemanes A los judíos, sí Pero un pastor alemán Jamás Un pastor alemán Arlequín y alemán Salud O argentino y alemán Déjenos aquí abajo En los comentarios Si creen Que Hitler se escapó A Argentina Güey, eso La neta es que Es muy poco Probable que lo encuentres En la gente Actualmente Esa pinche ¿Cómo se dice? Esa congruencia Güey De que seas vegano Y no trajes carne Bueno, perdón Que seas animalista Y no trajes carne Güey Perdón Animalista Y no trajes carne Güey Porque hay gente Que dice ¿Qué dijo? Pobres animales Pero pasame Un poquito de sudadero Ah, sí Pero por supuesto Bueno, bueno A ver Es que También hay Aproximaciones Muy reales Que dicen A ver Yo como carne Pero no significa Que me guste Como que maten De forma cruel A la vaca Pero eso tampoco Significa que no hayas sufrido La vaca No, pero tú no lo ves No, pero sigue habiendo Crueldad Porque lo maten Más bonito ¿Cómo te gustaría Que te mataran? ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría Que te mataran? ¿Cómo es que te maten Bonito? No se preguntan A las feministas Dicen que las matan Más feo que al resto Realmente no sufren O sea, las vacas En el resto Iba a decir En el rastro Así les ponen Una pistola Que entra un puto clavo Y mueren Al instante Güey Pero Es un choque eléctrico Amigo No mames Algunos Algunos Si es un clavo Pero A lo que voy Es que La mayoría De esas vacas Tampoco tuvieron Una vida chida Pues no Si eran drogadictas Tuvieron pedos En la escuela Lloraban otras vacas De hecho Una vez se murió Una y su hijo Ya dejó de vender Su arte ¿Qué pendejos somos? El becerro malandro Número veintiocho Hitler Intentó poner en marcha Un plan Que terminaría asesinando A Winston Churchill Enviándole explosivos Envueltos en chocolates Estaban bien loquitos ¿No? En una cajita De chocolates bonita Habían puesto Un explosivo Lo envolvió de chocolate Y le pusieron Una envoltura así bonita De esas que ponen De Como de papel aluminio Bueno pues de esas Y se lo mandó Al señor Churchill Pero obviamente El MB-16 Lo interceptó Y No pudo explotar Ya no pudo gritar Surprise Motherfucker Surprise Motherfucker Número veintinueve A Hitler Le cagaba El fútbol Porque no se podía Arreglar tan fácilmente Para que Alemania Ganara No mames Hubiera sido bien feliz En el dos mil catorce Hubiera sido un gran amigo De Platini Después la putiza Que le metió A Brasil No mames Aparte Como los Entrevistan Y dicen Pues si les podíamos Meter más Pero ya sentíamos Bien culeros Ya sé Además era Brasil Yo cuando Metió el primer gol Que gola No es que ninguno Estuvo malo Pero ya El sexto y el séptimo Fue como de Si están jugando En serio Si ya el sexto y el séptimo Fue así Ya sáquensela Ya basta Pobre Neymar Todo sacado de onda Pinches 18 19 años Y así va a ser Otra vez En el otro mundial Es normal Que los pedos Me estén susurrando Ya No Así les metieron Una vergüiza horrible Y ese día Me gané yo Una playera De la selección mexicana Original Porque estábamos En las salitas De aquí De jardines No mames No la ganamos Chulada Ahí la tengo De hecho Pero ¿Por qué te la ganaste? ¿Por qué apostaste? Creo que sí Te preguntaban ¿Quién ganaba? Fue el único cabrón Que le apostó Fue el único cabrón Que le apostó a Alemania Casi casi Pero es que yo le traía Un chingo de tirre a Alemania Digo a Brasil No me acuerdo Porque a quién le había ganado Brasil Que me cagaron Y dije Piches putos Mejor Alemania Y sí El Gotze Con ese gol Que abrió el marcador Me acuerdo También Müller No mames Se metió unos golazos Sí vea después Pero sí Buen partido Muy buen partido Este Pero a Hitler Les cagaban los huevos Chiquen a su madre Número treinta Y último número Los nazis Intentaron reemplazar La navidad Eso está de huevos Güey De huevos Con algo no religioso Sustituyendo la llegada De Santa Claus What the fuck Sustituyendo la llegada Y no ando en coca Checa 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 La llegada de Santa Claus Con la llegada de Odín Güey Hasta verguísima Güey Sustituyendo la llegada de Odín Sustituyendo la llegada de Odín Las estrellas En los árboles Con svásticas Güey Ah eso ya no estuvo tan verga Oye pues Al miol miol Güey No mames Ya vete a dormir Porque si no va a llegar Odín Y eso sí se emputa Y ese güey Si te rompe tu madre En una Es una pena ¿Entraría por la ventana O tocaría el timbre? Te hacía un hoyo en la pared No mames Llegarían ¿Cómo se llama esa madre? ¿Cómo se llama esa madre En el que viajan güey? Trineo güey No seas mamón güey Los de Asgard Ah Ah cabrón Este pendejo güey Llegaría por el Bifrost El Bifrost El trineo Este pendejo No sabe cómo se llama La mamá de esa de coche Estamos hablando de Santa Claus Estamos hablando de Santa Claus Güey Estaría de huevos Agarrar en vez de escuchar trineos güey Estar escuchando a las Valkirias Así con sus caballos Y con cabezas De sus enemigos Así colgando Que ese fuera tu regalo Ese fuera tu regalo Ahí está la cabeza De Malcolm X ¿Por qué? Porque negro Malcolm X Ahí está la cabeza de No pudiste elegir A una persona más light Ahí está la cabeza De Gandhi Puto Feliz Navidad De Mandela Es que aparte la cabeza Todavía dijera Ay Javadri Que tenga Que tenga un botón En el ojo Güey Que hablara Como la de Harry Potter ¿No güey? Del tren Del camión Abroche de los Iturones Bienvenido A Lima A Lima La nieve De limón Ahí lo tienes Estos fueron Los frases históricos Del Gran Fiura Estoy seguro Que si hicimos bien Nuestro trabajo Mi pergúntame ¿Cuál me gustó más? ¿Cuál te gustó más? La del pedorro Ponme a mí ese No se puede Albureado Albureado No se puede ese Porque ese me gustó más a mí Pues está bien Entonces me quedo con la de La del huevo Sí porque me recuerda a mi infancia A mi huevo faltante en mi infancia Le di un huevo Mocho ¿Cuál fue tu favorito? Ay el de Ay güey Fueron tantos No se puede Me gustaron todos Me gustaron todos Mira Nomás fueron 30 Digamos que ahora El del bigote Ese así no me lo sabía Ese está muy chido Ese dato cuando lo leí Dije What the fuck O sea hubiera estado más bonito Que la experiencia hubiera sido No me estorbó Hacer acá El conilingus No sé No sé Se dejó en modo bikini Diría Cantinflas Güey Me apestó a panocha Una semana Casco Algo así güey Pero no no Casi se muere esa putada ¿Qué güey? Esa pinche mariconada ¿Qué? Gas mostaza Gasarín Gasarín Y que resulta que le dio miedo No tiene toda Tiene toda la lógica del mundo El que Mochi sus conclusiones Ah yo es la del pedo ¿También la del pedo? Sí la del pedo La del pedo es Lo mejor güey Pues ya no vas a ver Una imagen de Hitler Cambió Ajá Cambió total Cuando leí eso dije Verga Tiene flatulencia crónica güey O sea se tira al menos Tres pedos Y no puede contenerlos güey O sea Cuando tienes esa enfermedad Porque la investigué De forma profunda güey No puedes contenerlos No es como cuando Vas con tu novia O con tu chava Que está saliendo Y te aguantas Cuarenta pedos Y hasta que llegas A tu casa Te tiras el pedo Más grande de la historia Este güey Los tenía que tirar Frase inmortal Y célebre de mi papá Decía Yo prefiero perder Un amigo Que un intestino Mi papá es bien pedorro Sí Le vale verga A quien esté Nada Nada Comparable Con el abuelito De Lupita Contexto Estábamos en la casa De una tía Que la acaban de operar Fuimos a verlo Nos llevamos al abuelo Viejísimo güey Tiene como ochenta años Noventa No sé Un putero de años Ya te cuenta Que estábamos jugando Un juego Ahí ya vale güey Ya te vale verga güey La forma en que lo hizo Estuvo genial güey Porque estábamos jugando Un juego que se llama No ten cabrones Creo que sí lo he jugado Estamos todos así Y el abuelo solo estaba viendo Y de repente Frunció el seño Agarró su bastón Lo apretó duro Y se dio Y así güey Larguísimo el pedo Y el señor solo apretaba Y hacía ¿Ves la cara que hace el güey De pinche Breaking Bad El de la campanita Cuando estaba tocando La campana Esa cara tenía güey Así Güey Y yo veía Todo bien normal Así como Ah pues ese abuelo Se está cagando Y yo así O sea Cabrones Habrá una ventana O algo güey Y ya De ahí aprendí Que cuando viajo con él Bajo las ventanas del coche De ahí De ahí aprendí Que cuando tenga esa edad Me va a poder pedorear No yo creo Yo así me cagaba ¿No? Toma pinche pedote Eso anunciaba una mierdota Cabrón güey Cabrón güey Cabrón güey Uno se tiene que ir conociendo A sí mismo O sea Cuando agarra Dices a ver Si sé que si me tiro Cierta cantidad de pedos En un lapso de tiempo El siguiente paso Va a ser cagar Alcanzo a cerrar Ajá Se alcanzo a cerrar Entonces Si no me los tiro De momento Voy a detener Por presión Atmosférica La gravedad No me va a ganar Por eso me pedoreo Acostado Así es No güey Sabes Sabes que es lo que me encabrona Que cuando estás acostado Acostado así Estás en una cita Y estás acostado Viendo una peli Y te quieres Así dices Puta güey Me tengo que tirar Un pedo magistral Güey Pero güey Agarra y dices Voy al baño Te paras Y se esconde el pedo Güey Ah sí Es que ya no es la misma Como presión Ajá güey No es la presión güey Entonces Estás en el baño Y dices Hijo de tu puta madre Güey ¿Dónde estás güey? Tienes que ponerte un banquito Para que te levante los pies Ni así güey Terminas de acá De hacer tu Tu pinche meada O lo que quieras Para ir a A camuflar el pedo Te vuelves a acostar Y regresa el hijo De su puta madre Y dices Güey Es un pinche pedo necio güey Es un pedo necio güey Güey Yo ya Yo ya llego al nivel De confianza con Lupita Estamos dormidos Y me despierta el pedo O sea Me viento un pedo Que me despierta O sea Me priva del sueño Y volteo a verla Y le digo No mames También te espantó Y dice Sí No te pases de verga O sea Ese nivel güey Ese nivel Yo pensaba que la tapabas Con la sábana El horno holandés Todavía la amo Ese es el famoso Horlo holandés No, esa es la prueba máxima El horlo No sé cuál sea El horno El horno Si me late Ese es el horno holandés ¿Qué le dio cerveza al Jorge? Al abolismo Al abolismo No mames güey No, yo debo de hacer una confesión Este, yo soy muy poderoso con ese pedo Yo solamente pedos de sueño Y hay un dicho que dice que pedo de sueño no tiene dueño Verga Eso sonó a culo dormido culo perdido Sí, sonó muy Si tú te tiras Mi querido educando Un pedo sano dormido No vale No te lo pueden echar No te pueden regañar No te pueden echar en cara Y Lupita ya no se enoja Por eso Es normal que te duermas Con la barriga inflada Y digas No mames Tengo un chingo de pedos Y te despiertes y digas Ah Qué rico dormir Ah, qué rico Mira cuánto adelgace Y tu pareja con los pelos parados Qué intoxicada güey O sea la verga ya Nunca pierdan el pudor educando Jamás pierdan el pudor Como Diego Bueno, quien me ha contado Según lo que me ha contado Es que son pedos de sueño Sí, sí, sí O sea, pero real me despiertan O sea, es un pedo de esos que Sí, sí, sí Rasgan un poquito las paredes anales O sea, sí Sí arde güey O sea, lejos del sonido Es como Eh, un momento ¿Me cagué? Eh, eh Hay que probar Esos son horribles Me cagué Me cagué No sabes bien güey O sea, te detienes un momento Y dices Güey, ¿es sudor o es caca güey? Sí, sí, sí Me veré mal si me meto la mano Entre las nalgas ¿Ese pedo va a pesar o no va a pesar? Es diciembre No sé si válga lo del sudor Estaba muy tapado ¿O qué está pasando? Güey Que es lo mismo que cuando sueñas Que te estás meando Porque ya sabes que puede pasar Que ya en tu sueño dices No, 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 no No lo hagas Y después la trampa Despiertas y luego Luego llevas la mano Y dices No, mames Sí, sí Esto no es sudor Llegué al tiempo Llegué al tiempo Llegué al tiempo Se dará cuenta Si la volteó De este lado A ella No, mames Placa temeaste Qué asco güey Y que la blaca me dijera No, se dio un chingo De la cola Estaba soñando con Henry Cavill ¿O qué? Ay, ahí lo tienen Mis queridos educandos Entre pedos y cacas Esa es la forma de cerrar Un pinche podcast Les mandamos un gran abrazo A todos Muchas gracias por Todos los likes Que nos llegan En nuestros videos Y en nuestras publicaciones Este, nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales En nuestro Facebook Como Chupandos en la Historia En nuestro canal de YouTube Como Chupandos en la Historia Oficial Y en todos los pinches programas Y zonas y todo el pedo Donde se haya podcast Es correcto Compártanos, síganos Escuchen otros podcast que tenemos Tenemos un chingo Sobre todo Todo es de historia Es el mismo podcast Tenemos varios episodios Este Y pues bueno Les mandamos un gran abrazo Eso es lo que quieras decir Cuídense No se caguen No se caguen Si su pedo pesa Vaya rápido Ya no es un pedo En reversa Se despiden Este es mi izquierdo Es como el exorcista Pero con los pies apretados Se despiden Se queden entre los mis queridos Educandos al señor Moncho Barbosa El caballero Doble caca Desde los controles Roberto Paredes Y la invitada Venecia Mena Claro que sí Su queridísimo Gochichis Guerrero Nos vemos dentro de 15 días Les mandamos un gran abrazo Cuídense mucho de la pandemia Mis queridos En cuanto les queremos Les amamos Les adoramos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Que pasen un excelente día Y bye No se caguen No se caguen No la hagan de pedo Ay que pendejos Oh lado de Genesio Güey Todo el pinche pedo escatológico Es una mamada güey Todo lo que tenga que ver Con pinches cacas y pedos güey No mames Si es muy cagado Y sigues Y sigues Y sigues güey Güey me quedaron los dedos Qué pedo Eso es la marca del gordo güey Yo cuando compro Rufle Vale De repente Me digo Es que cuando hay un dicho episodio La cotorrisia Que están hablando de Cuando te limpias Y ves la mano Y tienes caca aquí Y te dices Qué pedo güey ¿Por qué tengo caca aquí? Ya se fueron rápido Ya 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 Qué asco No quiero Imaginarme Nunca Me ha pasado eh Ni me volverá a pasar Hola No brothers Caca No Ad exacerbate No No ¡Gracias!